Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa. De inmediato pasamos a las noticias para esta hora. El Comerador Alejandro García Padilla aseguró hoy que el pago a los acreedores pautado para el mes de enero no se podrá realizar en su totalidad. Asimismo, el primer ejecutivo subrayó que la crisis fiscal que encara el país es real a pesar de que ciertos sectores lo ponen en duda. Hacer un pago total va a ser poco menos que imposible. Si se hace un pago parcial, ¿qué bonos pagar? Una evaluación que se está haciendo, pero Puerto Rico va, sin duda alguna, de los bonos que van a estar pagándose el primero de enero, déjamelo decir sin duda alguna, es muy, muy, muy poco probable que no haya un default. Muy poco probable, en todo o en parte. Las personas que piensan que la crisis no es real, que se pregunten por qué no pagamos los bonos de PFC en agosto. Pero si es que ya ustedes publicaron que hubo un impago, les digo más, el CLOVAC es un impago. Y otro lado, como aparte de un acuerdo de colaboración entre la policía y la Universidad de Puerto Rico, se entregaron siete becas universitarias a estudiantes e hijos de policías caídos en el cumplimiento del deber. Tras la creación del Fondo de Ayuda Económica, se le garantizarán a estos jóvenes los ingresos necesarios para completar sus estudios en cualquiera de los recintos de la UPR. Se asignarán una cantidad tope de 400 dólares por semestre para aquellos estudiantes que se matriculen con nueve créditos o más. En estos momentos estamos viviendo cifras históricas en la baja contra el crimen. Pero no nos debemos olvidar que hay unos agentes que dieron su vida por proteger este país. Y hoy le estamos haciendo honor a quien honor merecen, que esos son sus familiares y sus hijos, y asegurándoles el futuro. Estoy seguro de que estas becas representan para ustedes la esperanza de un futuro de provecho, de una vida posible dentro de la tragedia personal que significa la pérdida de un padre o una madre a joven edad. Confío también en que estas becas suplirán, aunque sea parcialmente, la noble responsabilidad de un futuro próspero y de una educación completa. Entretanto, un grupo representativo de varios sectores relacionados a la salud pidió al gobernador que convierte en ley el proyecto de la Cámara 1185 que lo facultaría a designar una comisión multisectorial para estudiar el sistema de salud de Puerto Rico. El estudio tendría la participación de una base amplia de los proveedores de salud para recomendar cambios significativos en los servicios. La coalición reiteró que el modelo actual no ha funcionado. Y en otros países donde existen modelos más eficientes, se gasta tan solo un 1.6. Pues ese es un porciento que puede ir directo a pagar mejores tarifas, tener una mejor calidad de cuidado y tener mejor atendida la población. La realidad es que ahora mismo se está yendo todo el mundo. Nosotros solo tenemos los números que las academias dicen que se debe tener en dos especialidades, psiquiatría y oftalmología. Por razones particulares, los psiquiatras cobran básicamente lo mismo en Estados Unidos que en Puerto Rico, que no hay un incentivo económico para irse. Y los oftalmólogos aquí no tienen que tener que lidiar con el fenómeno de los optómetras que en los otros estados. Así que por esas particularidades tenemos la retención de esos dos. Pero fuera de esas dos especialidades, ninguna otra tiene los números mínimos que requieren las academias. Y para conocer el informe del tiempo pasamos con nuestra metróloga Sujeli López Belén desde el Laboratorio de Comunicaciones Científicas en Mayagüez. ¿Qué tal amigos? Muchas gracias. Espero que estén disfrutando de esa semana de Navidad que por cierto sigue ventosa. Tenemos algunos aguaceros dispersos llegando acompañados de áreas de nubosidad, pero mucho aire seco entra a la zona y limita la actividad de lluvia importante. Un patrón similar se observará durante lo que queda de semana. Jueves de noche buena 45% de posibilidad de aguaceros, 37% el día de Navidad. Serán aguaceros que continuarán llegando con la ayuda del viento ya que sopla muy fuerte. El viento fuerte no solamente permitirá que lleguen aguaceros dispersos a la zona local, también permitirá que esas condiciones marítimas sigan deterioradas, especialmente a través de la costa norte con olas de hasta 7 pies de altura y ocasionalmente olas de 9 a 11 pies de altura. Sigue en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas y estará en vigor hasta las 6 de la mañana del día de Navidad. Alérgicos y amáticos, esos niveles de polen de árbol están altos y los de esporas de hongos están moderados. Y en otros temas, nos despedimos oficialmente del otoño y le damos la bienvenida al invierno. El solsticio ocurrió a eso de las 12 y 48 de la madrugada y hoy estamos disfrutando del día más corto con la noche más larga del año. Amigos, esa ha sido la información. Les informó su meteoróloga Sugeili López Belén. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, y esta noche a las 9 en Enfoque Noticias 24-7 presentamos Al Paso con el PES. Una mirada al consumo inteligente, la planificación y buena administración de nuestras finanzas. No se lo pierda. Recuerde que para ver estas y otras noticias solo debe visitar nuestra página WIPR.PR y seguirnos en nuestras redes en Facebook y Twitter. ¡Gracias!